Si te interesa participar en directo de nuestros videochats donde puedas formular tus consultas, las cuestiones que te preocupan como víctima, como amigo de alguien que está sufriendo esto, familiar de alguna víctima, no olvides abonarte a este canal desde el que vas a poder acceder en directo quincenalmente a nuestros videochats donde vas a poder hacer consultas y poder participar en directo formulando aquellas cuestiones que te puedan preocupar en relación a este mundo inquietante de los psicópatas integrados y los procesos de victimización que suelen producir. No olvides abonarte aquí debajo en el link que tienes a tu disposición. Bienvenido. Mira, y hablando más del neocórtex también, haciendo un poco de enlace con lo que estás hablando, el siempre participativo, como lo llaman ahora LCPSN, las cosas por su nombre desde Salta, dice, porque es una pregunta que ya habían hecho en otra ocasión, planteada de forma distinta, pero al final el objetivo de la pregunta era parecida, la misma. ¿Es posible que hablando del neocórtex prefrontal, es posible que en el trastorno de estrés postraumático hay una desconexión entre los hemisferios, el racional y el emocional? Bueno, a ver, que nadie mezcle la parte biológica del cerebro con el funcionamiento funcional de la mente, esto es muy importante. Claro que hay una desconexión, pero no es que los cables se hayan roto o se hayan cercenado, es que la disociación explica que para sobrevivir la persona traumatizada tiene recurso a una herramienta completamente de supervivencia y positiva, que es el disociar la experiencia y hacer como si, es un como si porque no es verdaderamente lo que está ocurriendo, hacer como si la persona no estuviera asistiendo a esos hechos dolorosos, traumáticos, la mente hace esa simulación y por tanto separa en contenedores distintos partes de la experiencia. Por ejemplo, el recuerdo, por ejemplo, la emoción asociada, encapsulando cada una de estas partes en forma de paquetes de información que, como son informaciones complicadas, comprometedoras, que pueden poner en riesgo o en peligro la supervivencia de la persona, la mente lo que hace es las compartimentaliza y las coloca en lugares en que no molesten. Pero claro, el problema es que la acumulación, el exceso de carga de trauma, hace que esa información disfuncional, almacenada disfuncionalmente, termine afectando y termine interfiriendo en la vida diaria de la persona. Esa desconexión no es tanto entre hemisferios cerebrales y entre partes del cerebro, sino es un recurso que hace o que utiliza la mente para sobrevivir, dividiendo en pequeños paquetes cuánticos esa información y claro que sí, al final eso parece una desconexión que podría hasta pensarse en que fuera física, algo que pudiera requerir algún tipo de intervención o corrección de la parte del hardware, es decir, del soporte biológico de la mente, que es el cerebro. Nada más lejos de la realidad. La mente tiene esa capacidad de resetearse y esa es la que utilizamos con técnicas de desensibilización y reprocesamiento. Esa desintegración o separación o disociación precisamente es lo que reunificamos con la ayuda de las técnicas de desensibilización y reprocesamiento que sí, tienen como característica el estimular bilateralmente los dos hemisferios, izquierdo y derecho, pero que no es exactamente una reconexión de vías, sino utilizar un viejo mecanismo, viejo porque es muy antiguo en la especie humana, un viejo mecanismo de reseteo que utilizamos espontáneamente durante el sueño, en la fase REM, que en la que utilizamos, la mente utiliza ese recurso a estimular a través del movimiento ocular rápido, las dos partes, izquierda y derecha, los dos hemisferios del cerebro, para resetear y, digamos, integrar las experiencias difíciles, dolorosas, traumáticas del día a día. Cuando por la razón que el trauma es demasiado intenso o es demasiado la carga acumulada del trauma, ese mecanismo normal no funciona, se va acumulando un material que no es posible ir evacuando y es cuando nos vemos obligados a, de manera artificial, a través de las técnicas de desensibilización y reprocesamiento, basadas en esta estimulación bilateral, ayudar, facilitar de manera artificial a esa recuperación, la cual se consigue bastante rápido. Por tanto, asistimos a una recuperación bastante rápida y por eso yo suelo insistiros en decir que cuando aplicamos las técnicas de desensibilización y reprocesamiento, la terapia es siempre una terapia bastante breve. No estamos hablando de años y años, sino de número de sesiones en los cuales, sesión a sesión, la persona se encuentra cada vez mejor. Vamos con más preguntas. Una que hacía Iria hace un ratito, hace pocos minutos, sobre los psicópatas, ¿qué ocurre cuando el psicópata en su entorno social es detectado? Y entonces dice que si puede ser que colapse, si eso sucede. Pues la verdad es que no. Un verdadero y auténtico psicópata, pata negra, no colapsa. No colapsa nunca y menos cuando es detectado, confrontado, desenmascarado. Esto es parte de la mitología que corre por ahí en todo tipo de insensatos, de influencers, youtubers que cuentan estupideces, majaderías, idioteces y gilipolladas varias, como que cuando confrontas al psicópata este va a caer derrotado o va a quedar humillado o va a quedar conmocionado de alguna manera. Algo de lo que es perfectamente incapaz un psicópata es de experimentar emociones. La culpa, la vergüenza, el bloqueo, la angustia o la ansiedad no son cosas que experimente ningún psicópata. Por tanto, lo del colapso, a no ser que sea un colapso biológico, médico, un infarto o una afección, una enfermedad física, no es nada probable que haya ningún colapso ni emocional, ningún ataque de pánico, ningún desvanecimiento, ningún estrés. Recordad que los psicópatas son perfectamente incapaces de experimentar ansiedad, miedo, angustia, culpa ni ninguna otra emoción. Aunque sí, son perfectamente capaces de simularlas. Aunque no son tan buenos actores como a veces creéis, porque no lo son, pero sí pueden simular cualquier cosa que convenga hacer en una representación teatral que les beneficie y que provoque beneficios para ellos a largo plazo en cualquier sentido. Cuidado porque esas representaciones emocionales son falsas. No prueban que haya emoción ni descartan, por tanto, que haya un psicópata. Lo que prueban es que hay una gran capacidad de dramatizar y poner un rol, un papel que conviene tener en algún determinado momento y que los psicópatas hacen magistralmente ese trabajo de actores y engañan y vuelven a convencer y vuelven a dar el pego a todos los demás cada vez que lo intentan. Si te interesa participar en directo de nuestros videochats, donde puedas formular tus consultas, las cuestiones que te preocupan como víctima, como amigo de alguien que está sufriendo esto, familiar de alguna víctima, no olvides abonarte a este canal desde el que vas a poder acceder en directo quincenalmente a nuestros videochats donde vas a poder hacer consultas y poder participar en directo formulando aquellas cuestiones que te puedan preocupar en relación a este mundo inquietante de los psicópatas integrados y los procesos de victimización que suelen producir. No olvides abonarte aquí debajo en el link que tienes a tu disposición. Bienvenido. El problema más habitual de la víctima de amor cero es la disonancia cognitiva, la incapacidad de creer lo que está pasando o las dudas que atenazan a la víctima respecto a si será o no será psicópata, narcisista o medio pensionista. Lo importante es conocer con una herramienta concreta que te lleva pocos minutos si estás en ese caso del amor cero o no o estás en otro tipo de problema que puede existir en una pareja. Si quieres salir de dudas ponemos a tu disposición en nuestra web el test cero, un test muy breve que se contesta en menos de dos minutos y que te va a dar las 12 dimensiones del comportamiento psicopático y narcisista que un ser humano puede desarrollar. Con ese test, cuyo vínculo tienes aquí, vas a poder conocer en pocos días y salir de dudas respecto a tu relación si estás en una de estas situaciones y quizás tienes que tomar ciertas medidas de prevención o precaución. La decisión de Formec como coach fue, pues, digamos, determinante que creo que les ocurre a todas las personas por las que son víctimas bien de familiar cero o bien de relaciones psicopáticas con psicópatas o narcisistas que al final, pues, entras, digamos, en otro plano y tienes un gran interés en la divulgación y en poder ayudar a otras personas relativa a estos temas. Entonces, digamos que eso es lo más determinante poder, digamos, poner la guinda al proceso de entrar en una nueva realidad y el poder ayudar a otras personas. Eso para mí es lo determinante. Tienes la necesidad de ayudar, de hacer ver a los demás, pues, lo que está ocurriendo. Que muchas veces llegamos a creer que somos culpables, que nos merecemos lo que nos ocurre y, sobre todo, hacer hincapié, pues, en lo que el doctor nos indica en los cursos, que nadie merece algo así, nadie merece ser víctima, nadie está buscando el maltrato psicológico, físico. Gracias a Dios ha sido muy, muy útil, muy útil, porque aunque yo había visto muchísimos vídeos y, bueno, prácticamente todos los libros, bueno, pero no es lo mismo hacer el curso que te da unas pautas, que, bueno, eso lo iremos hablando más adelante, pero muy claras, muy concisas, muy concretas, que te ayudan a hacer ese acompañamiento para ayudarlas a esas personas que al final son víctimas, a despertar, a darse cuenta que no se merecen el haber pasado por eso, que no son culpables, que son buenas personas, que se merecen cosas buenas y, bueno, solo gratitud, doctor, yo qué le voy a decir. Soy Bárbara Breva y coincido con mis compañeros. Creo que la mayoría hemos pasado por estas situaciones de abuso y creo que, sobre todo, hay muchísima desinformación a nivel social de lo que este tipo de experiencias pueden llegar a generar en la mente y en la vida de las personas. Estamos hartos de ver casos de maltrato, con consecuencias nefastas en la sociedad, cuando no crímenes, pero hasta llegar a eso hay muchas fases. Entonces, creo que es fundamental que este tipo de temas la gente, la sociedad, vaya tomando conciencia de cómo se dan los casos de abuso, cómo llega la víctima a sentirse y, sobre todo, para apoyar a las víctimas porque muchas veces la víctima ni siquiera es consciente de lo que le está pasando. vive absolutamente hipnotizada y embaucada en su cabeza y en sus emociones que son inabordables y me parece que hay que dar un cauce para que estas personas puedan ver la luz y saber que hay otra vida y que no hace falta vivir con tanto sufrimiento y que de todo esto se puede salir. Pero para empezar hay que generar una toma de conciencia en la sociedad de este tipo de casuísticas. Y, bueno, pues cuando me ofrece la oportunidad de ser coach cero, pues la verdad que me gustó la idea, ¿no? Porque, bueno, al final poder acompañar a alguien que ha estado como tú, que al final tú lo puedes entender, tú le puedes dar tu experiencia, tú le puedes guiar, es una cosa bonita que puedes devolver a alguien lo que te han dado, ¿no? Y muchas veces, yo siempre digo que al final a mí la terapia, los compañeros, toda la gente que me ayudó a salir del agujero me dieron la vida, ¿no? Entonces ahora toca devolver un poco eso a gente que de verdad lo necesita, ¿no? Necesita que estés a su lado, que la acompañes, que le comprendas, que tires de él muchas veces porque también hay que pillar de los compañeros que la gente que está en el agujero para poder sacarles y para que puedan saber que esto es posible y que se puede salir después de toda esta experiencia. Gracias por ver el video.